Chavales, os traigo un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy tenemos una partida que a lo mejor alguno de vosotros os suena, salió ayer en el directo, muchos de vosotros no estuvisteis en el directo otros cuantos se fueron incluso antes de que saliera esta partida pero como digo fue una partidaza al final ganamos la partida, ya os lo adelanto, nos hacemos más de 27 bajas entre todas las escuelas o sea una partidaza increíble y además la vais a tener entera por el simple hecho de que incluso en los momentos en los que no hacemos bajas las risas son aseguradas, habéis visto la intro, habéis visto que el buen rollo se notaba en el ambiente y no digo más, os dejo con la partida que os va a molar un montón regalar un buen like al vídeo y estar atentos porque esta semana haremos más directos así que espero veros por los directitos y si no los vídeos que iré trayendo me imagino que a diario intentaré traer algún videíto pues nos vemos en los vídeos, chavales un saludo y os dejo con la partida si te haces con el muscular d法 ya esta NO se me acabó el móvil tengas! sí con elenga, adiós whastup no no Es verdad, Chichu, tío. Es la próxima. ¿Por qué te ha empezado? Más que nada. Chichu está en directo, tío. Chichu está en su canal, tío. En el canal, ña ña ña. Escribe tal canal, ña ña ña. Vale, hermano, a ganar, ¿eh? Esta se gana, chavales. Mi Twitter es arroba ña ña ña. Ah, ¿para dónde va? Ah, que os habéis ido. A tortugoso ñañan Yo te he ido de ir aquí, tío ¿A dónde, a dónde? A lo rojo Yo también Raúl, tío Raúl ¿Por qué te va a robar? Raúl, te queremos Raúl, quédate Raúl, es mentira Raúl, verde, la, la, la ¿Pues na? Soso, detrás tuya va una pizza ¿A ganar la partida? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que voy a coger este cofrecito, tío Vamos a jugar serios y bien, tío Que tanto ñañan Tanto ñañan no da abasto, tío Que después no me hagan Mira, pues está competido Hoy la ha dado, ¿sabes? Hoy la ha dado y ya está No vas a pararle Coge tu franco de siempre ya Viene a por mí, ¿o no? Voy para allá Madre mía Rubio, ¿cómo no? No podíamos empezar de otra manera Madre mía, le meto 60 en la cabeza Pero el resto de balas como que se las han sudado, ¿sabes? Ya, ya lo tenéis Rubio, tenéis balas de pistola Y pistola Tú, Rubio, no te tomen la poción grande No, te la cagas Ojo, ojo Pero ¿pa' qué me hagas eso? ¿Aún? Sí, ya lo puedes ¿Crash? Ah Compañeros Dímelo Dime que... Compañeros, ¿vendos por ahí? Alguien que me vende ¿Quieres que te vendamos? Yo te vendo Pues nada, pues no coge la verdad ¿Por cuánto te valoras? No, tío, Agus Que tus vendas no las quieren Dicen que tus vendas Ahí están Con SIDA No, que tengo vendas Rubi Huele como así ¿Quién necesita otra? Y eso que el Checho y el SIDA lo huele, ¿eh? Hombre Sí, médico Hacerte una piba y dice Esto tiene SIDA Es verdad Es verdad Checho es médico, tío Es médico de cabecera Hola Es ginecólogo ¿Tú no sabes que Checho salió en hospital central? Joder Le contrataron a posta, tío Yo no la camilla, tío Xochito rico Me mola Xochito rico ginecólogo Xochito rico, tío Hacías bien tu papel Lo podíamos esperar menos de él Lo quedaba quieto Me daban bocadillo Y ya está Me daban bocadillo de chope Escúchame Escúchame Si actuaba bien Si actuaba bien Le daban bocadillo de chope Si no Ese día no comía Cuando decían Has acabado bien la tabulada Me daban uno de salami ¿Tambulado de salami, tú? Le daban todo salami Pero es con tomate Yo vengo con ese Vamos, con tomatito Ya, bien bocadillo que puse Huan-han-han-han-han Por todo el hospital Venga, tú vamos a ganar Vámonos para torturosos Matamos a los que hay y tal Y venga, pim-pam Y yo creo que ya después de esta partida Voy a cortar directo Que llevamos un ratillo Solo quiere matar a uno, tío Siempre vamos a pisos Porque es lo que está más cerca, tío Quiere matar a uno a pistola A pistola Escucho, escucho escopeta 2 Aquí encima Hostia, ¿tenéis bala de escopeta? Sí No tengo ni escopeta así Cuidado, tío No vayas tan solo Por favor, tío Es que ya estoy en piso Tiritando, ¿no? El sechu Como siempre Son dos Son dos Y te acabas de llevar una, ¿se? ¿Qué dices? Son tres Hostia, están arriba de la montaña, tú Tírate el sechu hacia atrás Ahí va Me escondo, tranquilo Hostia, mira por mí Muerto, hago Arriba he tenido otro, ¿eh? Es la escalera Mucho no te vas a esconder, ¿eh? Chechuelo No van a cascar al final, tío Que no, que tranquilo Que ahora te puedo, mira Venga, pírate, pírate He dado una bala a Agus Le he dado una bala, ¿eh? ¿No tiene este? No puede ser No puede ser, tío A Agus la han pillado Te va a rematar y me he quedado sin bala, Agus Sí No ha podido salir Robert, por favor, me ha podido Ya me he tirado Robert, ahí lo tiene Buena Muerto Salvas a Agus Sí Necesito balas de algo, ¿eh? Por favor, que no tengo nada De algo Ojo, mi Franco Me ha quitado el Franco en mi cara Me ha quitado el Franco en mi cara El Luzman, hermano Es el Agus ¿A qué esperas, tío? ¡Eh, eh, eh! En la casa, en la casa, Chechu En el tejado Uno ha tirado El otro va de negro, ¿eh? ¿Dónde? No lo veo Aquí en las casas estas estaba, tío ¡Ah, abajo, abajo, abajo! Vale, dale caña Le he quitado el cubo, le he quitado el cubo Pero si está aquí, ¿qué hace? ¡Ahí otro abajo! ¡Ahí otro abajo! Me está disparando ¿A dónde? ¿Daleo? En la primera planta Sube, sube, sube Está aquí ¡Uy, va! ¡Uy, va! Métete para adentro Hay pinchos, ¿eh? No paséis, no paséis por aquí Que hay pinchos Tú, en la habitación al lado Nada más, subes la escalera Que no maten a la pistola, tío Es que es increíble ¿Qué pasa, Chino? ¿Qué tal, tío? Aquí estoy, Chino ¿Tienes uno miniscudos, anda? Fuera trampa ¿Mini escudos? ¿Qué va, tío? Había aquí arriba Había aquí arriba botiquín ¿Lo has pillado? No Yo tengo dos botiquines Pues alguien lo ha tenido que pillar, tío Porque había botiquines de arriba Toma, toma Bueno, la granada esta no... ¿Cuántos miniscudos hay ahí, tío? Uno Qué rico Tengo botiquín aquí ¿Ves cómo lo había pillado alguien en el botiquín? Escucha, pero toco, pero toco yo No, pero que... Es que me acaba de tocar Ah, va, pues... Alguien ha cogido aquí Yo lo había pillado yo, Robert Lo había pillado yo Ah, va, va, va ¿Me tengo botiquín? Gracias ¿Quién? Sí, te mando los Yo también me lo voy a tomar, la verdad Vale, escúchame Se acaba de cerrar la niebla, va Vamos a controlar aquí Que no venga nadie más Y nos hacemos los rey ¿Tenéis bala de M4? Que no tengo Y escuchadme Cierra a tomar por culo, ¿no? O sea, cierra todavía más allí Del tomar por culo Robert, ¿tienes bala? Sí, pero sube aquí Que aquí tiene que haber bala segura Déjame matar uno a pistola Que eso, me falta uno Y tú, mi pistola Alguien quiere meter la pistola Anda, por favor Yo no tengo pistola Mira, pilla Va, mierda Dame los mini escudos Tú, que delito ¿Y de qué querías balas? De M4 ¿De M4? Vale, toma unas cuantas Te doy una 50 Madre Ojos, pero no Dame los mini escudos Madre mía El punto está lejos El punto está lejos de cojones Pues voy a buscar Vale, estaba Iba a editarla yo Joder Tú, es verdad Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El punto está lejos No sé Ha subido, creo Te juro que he visto Pero bueno No, no, no Pero bueno ¿Qué haces, tío? Que no me ha dejado cambiar la... La hecha, tío La... Coño La madera Vale, pues escucha Mientras tú le salvas Voy yo aquí un momento, tío ¿Qué ha pasado, tío? Falta uno Y ya Y nos vamos ya Que queda un minuto, tío A ver si me tocará aquí en M4 No me toca M4 Joder Quería hacer esto, Joder Mira Solo tengo una bala de falco Quería hacer esto Y no... Como que no me valía, ¿sabes? Ajá Vale ¿Tenías alguno de M4 verde o algo de su eco sobre, tío? La tengo gris todavía Pero bueno, aquí hay gente Yo llevo una verde Agu Déjala, Agu Vámonos porque nos coge el punto Ahí hay gente, ahí hay gente, tío Ahí hay gente Pero vámonos, vámonos Pero es que ese loot es bastante bueno, la verdad Que no rayéis Vámonos, vámonos, vámonos Habrá más loot por el camino, tío No rayéis porque si no al final pillamos Aquí hay gente de aquí abajo Vamos, Poppy, ¿qué pasa, bro? Cuidarse Lo malo hará que, tío Nos tenemos que ir de pisos picados Y puede haber muchísima gente, ¿vale? O sea, tenemos gente ahí enfrente No sé si lo veis Tendría que haber pillado la ballesta, tío Aquí me intentas dar Rubio, salda ahí, tío Que al final te pilla ¿Al que tiene seso delante? ¿Cuántas habéis ganado? Ninguna, Poppy, ninguna, bro Está complicado Estamos de risa, pero Pero aquí no me ganamos ninguna Arriba tiene otro seso Agu, no me lo tees, tío Tronco Madre mía Ya sé que no la dejo ni la bala Vale, dejarme bala que no tengo ni la bala ¡A la luz, tío! ¿Qué quieres? No, ya no, ya no Ya tira Escúchame Correr Corre, que viene la tormenta No tenéis plataforma ¿Qué va? Como no le haya conseguido el Agus aquí Lanzame por paso, tío Matú, que llevo cipocis, tú, hermano Están arriba de la montaña, pijo Uy, voy, ¿este? No, no, no Gracias, por no Que te hable la banda Nada Y le he matado ya cuatro metros con el Franco Aquí a la derecha tiene que haber Agus Agus Mira, mira, mírale Muerto Madre, qué francazo de medio, bro Ya hay más gente ahí adelante, ¿eh? Ya, ya, pero correr, tío Hasta... Bueno, no Polvorín, polvorín, no entra, tío Hasta Dusty Depot Incluso más adelante Yo tengo venda, ¿eh? 13 venda Yo tengo 15, pero... Joder Vamos muy tocaos, tío Y... Y como haya peña Ya, pero malo Haya peña también saliendo del punto, tío Nos hemos quedado muy dentro Va a empezar a quitarle dos en dos, tío Sí, sí, sí Buah, la de luz que hay ahí No será la montaña del loot esto, ¿no? En cuanto salgáis, construiros Pero haceros un cuadrado, tío Y no salgáis de ahí Ya A ver si está ahí, ¿no? A ver Me has construido la cara Vale, yo creo que me ha tenido Mírale, mírale Uno ha matado Buenísima Buenísima, buenísima Vale, vale Vamos para allá Ahí hay botiquines Hay más, ¿eh? Dejarme balas de M4, porfa Que no tengo Tengo botiquines, Robert Ya, ya Voy de aquí, voy de aquí ¿Qué hay más? Voy a pillarme mi pipa ¿Me debo de franco, anda? Por favor Gracias Yo voy con la M4 azul Y por ahora voy bien Bueno, ni desde Black Ops Dos llaves, tío De los primeros, la verdad Como todos Los que estamos aquí ahora Gracias, Agustín ¿Qué hay ahí, tío? Este franco para mí Yo pipa la acabo de pillar ahora La de oro mía Esa construcción está nueva, ¿eh? Tengo la recuadete Tengo la recuadete Cuidado, cuidado, cuidado Chechu, chechu, chechu Ten cuidado Chavales, balas de M4 Que no tengo ninguna Ahora, ahora Le he metido 33 ahora mismo ¿Y este? Ese que le he tirado yo una granada Vale Oh, oh, lanzapepos Me quito la escopeta Vale, eh ¿Tenéis bot de kill? Sí Tengo muy bien Pero me le voy a meter yo ahora mismo Vale, pues Ah, tengo tres, tengo tres, eh Pues las balas de M4, porfa Toma, vente aquí Métete en mi cuadrado Rubio Toma, eh Llevo siete kills Llevo siete kills Soy de killer Yo lo tengo No hablas de Rubio Que están ahí ¿De franco quieres? ¿Cesio? No, no Yo voy a hacer detrás Los datos son mis escudos Yo quiero bot de cohetes ¿Tenéis mini escudos o escudos, tío? Toma, yo tengo mini Pásamelos El mío me encuentro Toma, tengo otro Toma No me digo bot de cohetes Que tengo nueve Y tengo yo también cohetes, tío Yo no tengo A ver, me tiene la espalda ¿Y qué hay? ¿Es Ascar? ¿Hay alguna Ascar de Zobra? Había una abajo, dijo Agus Te veo ¿Dónde? Aquí en la caseta Son dos, son dos Ya son dos Muerto uno ¡Cuidado, Tetu! Madre mía Muerto otro Muerto Muerto todos Perfecto Aquí está la Ascar de Zobra, Rubio ¡Qué asco de gente, tío! Aquí está la de Chechu Tío, que lleva para siete kilos, tío ¿Tiene bot de aquí, Robert? Tengo dos Ahí uno, anda Y allí, ¿qué plazo de construcción se ha hecho, no? ¿Han rematado a 6, tío? No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Porque nos han tirado un cohete al lado, ¿sabes? Tío, lleva más siete kills, hermano Lleva más siete kills, hermano ¿Os habéis vendado? Sí, perfecto Me meto el botiquillo también Y seguimos Chavales, habéis venido en el mejor momento los que habéis entrado ahora Porque la verdad que llevamos todo el directo de risas y jugando mal Y ahora, la verdad, que risas pocas, pero puede que veáis una victoria Uy, esa pedazo de trampa Yo siete kills Robert cinco Y el Rubio tras cinco Ya llevan diecisiete Y Agus cuatro Increíble En dieciséis estoy viendo yo ahí algo también ¿Qué me puedo pillar que me sobra espacio, tío? El franco Tengo Voy a pillarme las granadas estas, yo creo, por llevar algo Vámonos al punto y nos construimos, tú Sí, sí Bueno, y esa rampa, tío Lanzadera no tenéis, ¿no? ¿Qué va? Espérate Agus tiene una Ah, pues, escúchame Nos construimos y nos movemos con la lanzadera Claro, claro Después Yo he construido aquí Hay gente aquí abajo, hay gente aquí abajo A la izquierda ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, ahí a la izquierda ¿Dónde, tío? Sí Sí, vení Ah, vale, sí, sí Lo veo, lo veo, vale, vale, vale Construimos Agus, te dejó Ponle la lanzadera, Agus Ponle la lanzadera, Agus Agus, te lo hagas Más arriba, ahí está Más para arriba Agus Están rebotando Están rebotando con falsos Agus Agus Lanzadera ¿Por qué? Están abajo Están abajo, están abajo Cuidado, cuidado, Rubio, cuidado Ya, ya Muerto Pobre, loco así ¿Y le falta uno más? Dios, qué bobo ¿Qué cojo? ¿Nas mata a todos, Agus? No, falta uno Vale, nos estaban dando francazos a Rubio Y a mí no sé de dónde A ver Os respeteo Muerto Perfecto Agus, vente para acá Vente para acá Sí, sí, sí Quedamos No, quedan dos, eh Quedan dos ¿Quedan dos? Venga, tío Pues ponte la lanzadera, Agus No, no, escúchame Los que quedan son los que nos han disparado, tío A mí, Rubio ¿Y de dónde nos ande? Vale, los veo, los veo, los veo ¿Dónde, dónde? En N En N Pero en N, ¿dónde? Los tiene enfrente En las colinas Ponte Ponte Agus, vente Ponte la plataforma Intento Vamos a poner Rubio Ponte la rama Porque si no Saco un frangazo Ahí ¿Dónde están, hermano? Los veo, los veo Haciendo una rampa Agus Vente Y ponle la lanzadera Eso Eso, Agus Ve allí por la lanzadera Y vais para allá No, no Yo creo que ir es un suicidio, eh Ahora mismo quedas aquí A ver dónde cierra Ese punto va para allá, sí El punto es el centro Claro, tío Está en ellos No, ellos tampoco están en el punto, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, están en el punto Aguantad Yo creo que a francazos los comemos, eh Es que si no, tío Va a ser un suicidio ir allí con plataforma Pero hay que Mira, escucha Vale, vale Está asomado, está asomado, eh Está asomado con minigun Según eliminéis a uno Escucha, escucha Según eliminéis a uno Vais a No con la plataforma De Rusia Claro, tío Claro, claro Pero hay que tirar a uno Hay que tirar a uno primero, eh Claro, claro Hay que tirar a uno Ese muere En cuanto se asome Joder, tío Vale, le he dado Le he dado, eh Está tocadito Yo, tío Yo creo que deberíamos de poner No, pero no me rompáis todo Que quería dar a la escalera, tío La lanzadera, tío Y yo por ello, eh Yo la pondré así La pondré así, la verdad Buah, me he hecho daño, tío Cayendo Ah, qué buena Perfecto Que hay globo aquí Dale caña, dale caña Dale caña Está salvando al compañero Vamos Eh, le tengo aquí Vamos Yeah, yeah Agua, ya está Uno Le queda nada Buenísima, chavales Buenísima, chavales Firmes Muy buena Monta el pony Monta el pony 27 kills En total Hemos hecho Yo cinco Yo cinco kills Increíble, chavales Madre mía Acabamos directo De la mejor forma O sea Chavales, hasta aquí el directo Dije que hacíamos esta partida Y lo acabábamos Y la verdad que lo acabamos De puta madre, bro Pues nada, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Esta semana Tendréis más directos Lo digo para los que lo están viendo ahora mismo Que hay bastantes espectadores Bueno, bastantes Y eso Esta semana vais a tener más directos Porque estaremos Dándole cañita Por las tardes Así que, nada Espero que os haya gustado Tras subir a lo mejor la partida Porque ha estado muy guapa Para que la tengáis en el canal Sin ser en directo La partida La partida De ñan, ñan, ñan Chaval Me falta Una baja pistola No me lo creo Si me ha dado uno Me falta a mí una fusil Vale, pues nada Ahora seguiremos jugando Para sacarnos las misiones Y nada, chicos Nos vemos en el próximo videíto Un saludo Y hasta la próxima Adiós Hasta luego Adiós Ñan, 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 ñan Nyant! Nyan! 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 Nyan!